Terrible accidente en Paso Express, en Cuernavaca. El accidente ocurrió entre Tabachines y Plan de Ayala, en dirección norte. Un automóvil Audi que viajaba a exceso de velocidad, perdió el control y se estrelló de frente con la base de un puente peatonal en la colonia Los Pinos. En él viajaban tres personas, una de ellas de nombre Paola, quien fue rescatada por los servicios de emergencia. Lamentablemente, una jovencita y el piloto quedaron prensados al interior del automóvil que se incendió de inmediato y pues por estar prensados no pudieron ser rescatados, por lo que murieron en el momento calcinados. Ahí tienen ustedes los gráficos. ¡Suscríbete! 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 Muy fuertes las escenas de este accidente aquí en Cuernavaca. El Paso Express continúa cobrando víctimas.